para el puente Papayal. El deterioro y el paso de vehículos pesados amenaza con tumbarlo. Vuelve en la campana, esta vez será de media hora y tendrá su propio espacio después de CNS Noticias. En deportes, Deiber Parra será clave en la estrategia de Mayer Candelo de Cortulá frente a Orsomarzo. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias. Iniciamos con información. La estación de policía Buga se toma a los diferentes barrios del municipio con el fin de combatir la delincuencia y poder garantizar a la comunidad unas mejores condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. La noche anterior se efectuaron diferentes planes de registro y control en los diferentes barrios, como lo son Alto Bonito, La Revolución, Fuez Mayor y María Luisa de la Espada, donde se logró la incautación de varias dosis de alucinógenos, armas blancas y la imposición de varios combarendos en la aplicación a la Ley 1801 del Código Nacional de Policía. Estos planes continuarán realizando de forma permanente por los diferentes sectores del casco urbano y rural del municipio de Buga, en pro de la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía bugueña. Las madres de la zona rural protestaron ante las instalaciones de Insanar al verse afectadas por la falta de servicios de transporte para la atención de sus hijos que padecen enfermedades huérfanas. Andrea Lorena López vive en la zona montañosa del municipio y debe constantemente trasladarse a la ciudad para que su hijo, quien padece parálisis cerebral, sea atendido y reciba las terapias que necesita para tener una mejor calidad de vida. El problema que estaba presentando en estos momentos es que estamos con dificultad en el transporte. Nosotros somos de bajos recursos y pues tenemos una tutela integral, casi pues todas, porque pues todas tenemos niños con discapacidad. Entonces, resulta que en el mes de abril empezamos, que no, que no había transporte. La empresa que nos transportaba, que no, que no había los medios, pues para llevarnos, que no había cupo. En Insanar nos cambiaban la orden para otro transporte, para otro. Esos transportes nunca nos respondían, nos daban un número que nos servía. Entonces, no, no teníamos transporte. Como ella, otras madres necesitan el servicio para atender las patologías de sus hijos. Yo tengo una niña con Arnold Kiari, ella tiene más o menos dos años, llevo seis meses esperando una cirugía de medula anclada y esta es la hora que la IPS pues no me ha dado respuesta ninguna. Me dicen que no está la autorización, que no está, que el editor no ha autorizado y me tienen pues así. Yo ya llevo tres semanas sin viajar a la ciudad de Palmira, donde la niña necesita las terapias de rehabilitación de neurodesarrollo y aquí, yo soy de San Pedro Valle, de allá me mandaban para acá, de aquí para allá. Que no, que ya, que entonces lo último que me dijeron aquí las señoritas de acá de Insanar, de acá de Tuluá, fue que Insanar no tenía los recursos, o sea, no había recursos para lo del transporte porque ya lo del transporte ya había bancado los cupos. Entonces que teníamos que esperar, me mandaron para otra entidad, pero eso no contesta a nadie. Hemos estado, llame, llame, no contesta, él dice que el número no está en uso. Vine otra vez y le dije a ella que me solucionara eso porque yo necesitaba, porque pues si me mandan para otra empresa ellos tienen que tener un e-mail, un correo o algo para que ellos se comuniquen, pero eso no, eso fueron pañitos de agua tida porque hasta ahora nada. Los hijos de estas mujeres requieren cuidados especiales, terapias de neurodesarrollo, aplicaciones de exámenes diferenciales, entre otros servicios de salud, que son necesarios para el tratamiento de estos niños y siguen a la espera que Insanar les otorgue el transporte que necesitan. En desarrollo de operaciones de control marítimo para prevenir el hurto de embarcaciones en el departamento del Valle del Cauca, la Armada de Colombia capturó en las últimas horas a alias Reinaldo O'Gavilán, cabecilla de la Comisión de Finanzas de un grupo armado organizado residual que controla a los corredores de movilidad del narcotráfico en el Pacífico colombiano. Según el perfil delictivo de alias Reinaldo O'Gavilán, de 31 años de edad, este delinquió desde hace más de 13 años con el extinto grupo de las FARC, siendo cabecilla de Comisión del Frente 29 y cabecilla de secuestro de este mismo enfrente. Asimismo, era el encargado de realizar el transporte de material de guerra y explosivos, coordinada y llevaba a cabo acciones terroristas en los municipios de Guapi, en Cauca y en el Charco y Letola, en Nariño. La Armada de Colombia, a través de las unidades de guardacostas del Pacífico y en desarrollo de las operaciones de control del mar, con el fin de contrarrestar los hurtos en el mar, logra la interdicción de una embarcación en la cual se transportaba el sujeto alias Gavilán, quien presuntamente es cabecilla de un gado residual. Asimismo, tiene una orden de captura vigente por los delitos de amenaza, secuestro, concierto para elinquir. La Armada de Colombia continuará realizando este tipo de operaciones con el fin de garantizar el libre tránsito y la seguridad a las líneas de comunicación que llegan a este puerto del Pacífico colombiano. Alia Reinaldo Gavilán fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los respectivos procedimientos judiciales. Se acerca la Semana Santa y la Policía Valle, en diferentes ciudades, adelanta la campaña de prevención del hurto, ya que muchas personas viajan a partir de este fin de semana. La campaña tiene como propósito sensibilizar a los ciudadanos sobre el modo como vienen operando los delincuentes. Para tal fin se implementó la entrega de volantes que contienen recomendaciones, previniendo a la comunidad e invitando a que denuncien todo acto que atente contra la seguridad en los diferentes municipios. Para generar conciencia ciudadana y acciones operacionales en poder contrarrestar las modalidades del hurto a persona, el hurto a residencia, el hurto a comercio y hurto a automotores. Queremos con esto generar unas acciones específicas durante esta semana en sitios focales que están ya previamente definidos por las denuncias ciudadanas, con el ánimo de darle respuesta oportuna a todas estas inquietudes y todas estas modalidades. Queremos llamar también la atención de los ciudadanos con relación al hecho de nuestra página a denunciar y las denuncias que se hacen de forma física en la Fiscalía General de la Nación, para que éstas sean muy oportunas y con datos muy específicos para poder generar estos espacios de interacción operativa con la comunidad. Entre las recomendaciones están, instale cerraduras en puertas y ventanas de buena calidad. Si va a salir, deje su residencia bajo el cuidado de una persona de confianza. Mantenga una comunicación permanente y fluida con familiares y empleados. Instale sistemas de alarma, pánico, sensor de movimiento o sonoras, circuito cerrado de televisión y haga revisión periódica. Contrate los servicios de vigilancia privada con empresas reconocidas y que tengan respaldo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Realice estudios de seguridad básicos a empleados, proveedores, guardas de seguridad e instalaciones contiguas. No caiga en la rutina. Sea precavido cuando salga o llegue a su casa. Observe su entorno. No brinde información a personas sospechosas. Ellas pueden distraerle para que otros cometan el hurto. Observe el comportamiento sospechoso de personas, así como la presencia de motocicletas y vehículos. Informe inmediatamente a la policía. No permita la familiarización con personas que usted no conoce y se muestran interesadas en sus horarios y actividades. Identifique plenamente a quien se presente como funcionario público o de entidades prestadoras de servicios. Si es necesario, solicite la presencia de una patrulla policial. Forme parte de los programas comunitarios que lidera la Policía Nacional. La Policía invita a la ciudadanía a que ponga en práctica estas recomendaciones y ante cualquier duda se comunique con la línea de emergencias 123 o con el número único de su cuadrante. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, liderará el foro ante la ANI y el Ministerio del Transporte para reubicar el peaje de Cerritos. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, conjuntamente con el Comité Cívico Empresarial de Rizaralda y el Norte del Valle, liderarán la realización de un foro ante el Gobierno Nacional para exponer salidas y alternativas a las afectaciones que genera el peaje Cerritos 2, ubicado entre Cartago y Pereira y cuya concesión se extendería por 38 años más. Estamos en el propósito de tener una reunión con la señora Ministra de Transporte y poder enviarle una carta a la ANI y hacer un foro además para mostrar cuáles serían los beneficios pero cómo serían también los perjuicios que se darían en caso de que se dejara ese peaje entre Cartago y Pereira. Para el Comité Cívico Empresarial de Rizaralda y el Norte del Valle, la concesión ha venido incrementando los impactos negativos para quienes transitan por la vía por motivos laborales o académicos. Es un peaje que tiene un costo aproximado hoy de 26 mil pesos, pagando los dos sentidos, el Norte del Valle tiene una interrelación permanente diaria en educación, en bienes, en servicios con Pereira. De igual manera, se iniciarán mesas técnicas con la Agencia Nacional de Infraestructura para analizar una salida que no siga afectando a los habitantes del Norte del Valle que utilizan este corredor vial entre Cartago y Pereira. ¿Cómo es posible que pretendan dejar un peaje por 30 años más para financiar 10.5 kilómetros de calzada entre Cerritos y La Virginia, que es otro departamento donde nosotros no vamos a usufructuar ese peaje y donde no podemos nosotros como Norte del Valle caucanos, como Valle caucanos, pagar un peaje y darle dinero a obras que no van a beneficiar nuestro departamento. Lo que se busca es que las obras de infraestructura vial no impidan el crecimiento logístico y turístico que existe entre el Norte del Valle y el Eje Cafetero. La Vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros Dueñas, se refirió en rueda de prensa sobre los hallazgos a la corrupción en el sistema pensional. Veamos. Bueno, vengo de informar en el escenario de un seminario sobre corrupción en el sistema de pensiones que el monto al que ascienden las investigaciones por corrupción es de 1.2 billones de pesos. Las investigaciones que tenemos hasta el momento dan cuenta de esta cifra, por supuesto sin perjuicio de que vaya aumentando según las nuevas modalidades expuestas hoy en el foro. ¿Cómo es la forma de corrupción, de fraude en estas pensiones? Hay muchísimas formas de corrupción, desde abogados y jueces que se prestan para prometer a las personas la posibilidad de obtener pensiones por un mayor valor o pensiones a las cuales no tienen derecho, hasta falsedades para acreditar esos derechos a pensión. Yo lo que le diría a la ciudadanía es que para acceder a información de colpensiones o de los fondos de pensiones no necesitan intermediarios. Justamente en este seminario se está exponiendo la posibilidad de atender y prestar asesoría a todas las personas desde las instituciones y repito, no es necesario que acudamos a un intermediario que le promete a las personas mayores pensiones o la posibilidad de acceder a una que no tienen derecho. Esto a la postre lo que va a hacer es terminar siendo investigados administrativa y penalmente. Así es, pues en todas las entidades hemos visto pasearse por los corredores asesores en pensiones y prometerles a las personas la posibilidad de obtener un mayor monto o la posibilidad de acceder a un derecho al que no tienen y ciertamente muchos servidores públicos de alto rango han sido abordados por este tipo de personajes, afortunadamente sin mayores consecuencias, aunque pues sí hay altos funcionarios involucrados, pero en esta modalidad de que se le ofrezca a las personas esa posibilidad no ha llegado a mayores consecuencias. Ciertamente hubo un ex ministro que en su momento denunció haber sido objeto de este ofrecimiento. Este ciudadano se expone desde la Fiscalía General de la Nación a una investigación de carácter penal, es decir, a que pueda ser investigado y de tener conocimiento de que está actuando de manera ilegal sancionado penalmente. Presten mucha atención a esta noticia, pues a Teluro Producciones regresa la campana. Pues sí señores, pero esta vez no será una sección de CNS Noticias, sino un programa dirigido y conducido por dos periodistas tulueños. El estreno será el próximo lunes a las 9 de la noche. Con el tradicional lema, el que no está aquí es porque no suena, regresa a Teluro Producciones la campana, en su propio espacio y horario los días lunes, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la noche. Los anfitriones serán Marcela Cortés y William Loaiza Amador. Esta es una iniciativa que llega a Tuluá, a todo el Valle del Cauca. Antes, digamos que los televidentes de CNS estaban acostumbrados a ver lo que es la campana en sección. Hoy va a ser un programa, una iniciativa totalmente abierta, disponible al público. La idea es que todos los ciudadanos tulueños puedan conocer los diferentes perfiles políticos, empresariales, ciudadanos del común, obras sociales. Todo esto lo van a encontrar aquí en el programa La Campana. Debate permanente con todos los televidentes porque se trata precisamente de preguntar lo que usted ha querido. Lo único que estamos de acuerdo con Marcela Cortés es que estoy siempre en desacuerdo con ella. ¿Sabe que sí? Estoy de acuerdo y de eso se trata la campana, de generar debate, aprovechando además que William Loaiza Amador estará incursionando en lo que es la televisión. También retomamos este proyecto, esperamos contar con el apoyo de todos los tulueños y por supuesto recuerden que a partir de este lunes estaremos en sus pantallas a través del canal CNS de Teloro Producción. La propuesta pretende generar opinión a través de un nuevo estilo conducido por el experimentado William Loaiza Amador y la joven dinámica Marcela Cortés. Intercambiando preguntas, las preguntas de ustedes que son las más inteligentes, las más importantes y con los personajes que usted quiera que traigamos nosotros aquí a la campana. Y lo mejor de todo, no habrá censura, lo vamos a decir así, sin pelos en la lengua, sin ningún problema, como nos gusta a los tulueños, a los vallecaucanos que nos hablen de frente y bien durito. Y por supuesto con la invitación que tenemos para todos ustedes a partir de este 15. Es decir, vamos a vivir esta semana santa, una semana de pasión pero también de mucho debate. A partir de este lunes a las 9 de la noche por CNS de Teloro Producción, ténganse duro porque regresa la campana sin censura, sin presiones, sin amenazas. Y recuerde, el que no está aquí es porque no suena. CNS Noticias, más cerca de los televidentes. Si usted tiene denuncia, videos o información, puede comunicarse desde ahora a través de nuestro WhatsApp, 317-368-0842. Somos la posibilidad de vernos de cerca. Vamos ahora con la sección del Ingenio San Carlos. El Ingenio San Carlos se unió al Hemocentro Hospital Universitario del Valle HV, una de las importantes IPS de la Red Pública de Salud de Colombia, para realizar en las instalaciones de la compañía una importante jornada de donación de sangre, la cual permitió que muchos colaboradores se unieran en el propósito de salvar vidas. Donar sangre es una actividad muy importante porque, en primera instancia, cualquiera de nosotros o nuestras familias puede verse involucrado en alguna situación de enfermedad o de accidente, dentro o fuera del espacio laboral, dentro o fuera del barrio, en que en algún momento va a ser necesario tener unidades de sangre o plaquetas o glóbulos rojos o blancos para que se establece su salud. No sabemos cuándo va a pasar y no sabemos bajo qué circunstancias nos corresponda a nosotros o a nuestras familias tener esa necesidad. Por eso es importante hacer esa participación. En segunda instancia, es sano donar sangre, también tiene unos aportes significativos a la salud y obviamente estamos haciendo una colaboración a cualquier persona que lo necesita. El donar sangre trae beneficios para la salud del donante porque se extrae entre 10 y 15% de la sangre, lo que le permite al organismo recibir un estímulo para la producción de glóbulos rojos y de esa forma oxigenar mejor sus tejidos. Nosotros como donantes de sangre tenemos múltiples beneficios, además de salvar vidas, mejoramos nuestra salud en el sentido de que ayuda a la circulación, va a haber un recambio de células sanguíneas, entonces va a haber más oxigenación en todos los órganos y tejidos del cuerpo, va también a ayudar a mejorar un poco los índices de colesterol, ayuda mucho al sistema inmune a que la médula ósea también tenga mayor producción de células sanguíneas, todo lo que tiene que ver con el sistema linfático inmunitario, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Con un excelente balance se concluyó la jornada de donación de sangre en el Ingenio San Carlos, cumpliendo con su labor sensibilizadora y de aporte social, buscando de igual forma que el personal tome conciencia de la importancia de donar y ayudar a salvar vidas. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial, al regreso más información en CNS Noticias. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del grupo empresarial El Ato. Les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá, o en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahora, ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del grupo empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. 1500 pesitos, esto es precio de locura. Venga, me encanta. Bicentenario Plaza, el centro comercial de los turueños. Todos los productos a los mejores precios. Venga y compruébelo. Ahora también encontrará todos los servicios de planeación municipal. Curaduría urbana y Cisben. Apoyemos nuestros vendedores. Juntos construimos ciudad. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Ahí viene Cate, qué vergüenza. Ay, André, todavía con esas gafas remendadas. Vamos para donde los profesionales. En óptica de luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital, iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de luz me encanta y el examen es gratis. Gracias por seguir en CNS Noticias. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá emprende un nuevo proyecto de traslado de vendedores de pescado en el antiguo bar Manhattan, en donde se asegura que contarán con mejores condiciones de salubridad. Estas personas, que son más o menos siete vendedores, que durante muchos años han ocupado un espacio en la carrera 21, realmente les hemos hecho una propuesta para que ellos no tengan que trasladarse a Mercaplaza Bicentenario, sino que puedan continuar muy cerca, ya dos metros, a un local que estamos adecuando, un espacio con todas las especificaciones técnicas que nos da la Secretaría de Salud en temas de salubridad y también dándole la oportunidad a ellos de continuar en el espacio donde la gente siempre los ha reconocido, que es muy favorable. Según el gerente, este traslado implica que los vendedores tendrán mejores espacios para apreciar sus productos y atender a clientes a cambio de una mensualidad por el alquiler del espacio. Eso sí, ahí entrarían en esa encaridad de concesionarios, donde tendrán oportunidad de contar con un espacio amplio, van a contar con neveras panorámicas para exhibir sus productos y también, obviamente, mantener la cadena de frío de este tipo de productos perecederos. Realmente, pues, en las dos reuniones que hemos tenido ya lo han tomado de muy buena forma, realmente hemos hecho la visita al sitio, hasta nos han solicitado de pronto algunos que tienen cuartos fríos, que también les alquilemos algunos espacios para poder tener su cuarto frío y poder atender a la ciudadanía de la mejor manera. El proyecto surgió como una vía de solución para garantizar a los vendedores de pescado que no tengan pérdidas de clientela en caso de que la reubicación se realizara en Mercado de Plaza. Entonces, realmente, es una oportunidad que les quisimos brindar a ellos. Van a tener un valor de la concesión, un valor preferencial con respecto a los valores de los demás locales del Centro Comercial Pabellón y, lógicamente, los beneficios de tener unas condiciones de salubridad, unas condiciones de higiene, de todos los servicios. Entonces, realmente, la gente, los clientes, la ciudadanía se van a sentir muy complacidos por este cambio. Invitulua continuará con el proceso de remodelación y construcción de los espacios que hagan posible este proyecto de la mano con los vendedores de pescado en las reuniones que se vendrán realizando a lo largo del mes de abril. Por su parte, la administradora del Centro Comercial Pabellón y Plaza de Mercado, Diana Carvajal Cruz, asegura que la reubicación supondrá una gran oportunidad para los vendedores de pescado que contarán con todo el apoyo de Invitulua para que sea una realidad. Uno de los puntos a favor y uno de los puntos de todo este cambio de esta administración es que la idea es reubicar a los vendedores de pescado que durante toda la vida se han ubicado sobre la carrera 21 y después los trasladar al antiguo Manhattan, donde Invitulua, con un gran esfuerzo, está en estos momentos acondicionando este espacio para brindarles a ellos las condiciones necesarias para llevar a cabo su actividad económica. Las instalaciones además contarán con dos cuartos príos, en donde los vendedores podrán guardar el pescado y mantenerlo en buenas condiciones. Por tanto, este proyecto supone una alternativa que mejorará la calidad del producto como el servicio al cliente. Nosotros ya hicimos la socialización con ellos, realmente ellos están muy contentos y a la expectativa también de lo que pueda suceder, pero realmente Invitulua tiene las mejores intenciones de brindarles a ellos las condiciones necesarias. Cada uno va a contar con un local, con un espacio adecuado, con las condiciones, además con los requerimientos que se exigen para ejercer esta actividad. Ellos van a contar con esto, con su espacio, con su cuarto frío, con su enfriador. El proyecto hasta el momento no tiene una fecha exacta de entrega, debido a la estructura del lugar que requiere cambios de vigas e instalación de cielo raso. No obstante, Invitulua prevé la apertura a mediados de mayo. Ante el proyecto de traslado a los vendedores, CNS Noticias les preguntó sobre sus opiniones al respecto. Para mí está bien, ¿cierto? Deme que nos dé facilidades de pago, que pueda uno pagar, ¿sí? Para mí está bien. No sé qué opinarán los demás. Bueno, pues, la verdad, pues, es muy duro, pero, pues, eso hay que esperar. Hay que esperar a ver qué pasa, qué sucede, porque, pues, todavía no hay nada en concreto y hay que esperar y, pues, hay que estén los demás también. Pues, para nosotros, en este momento, un traslado, pues, es difícil porque, pues, uno se ha enseñado a trabajar acá en la calle, la gente, pues, no se va o se va a devorar en acostumbrarse a estar entrando donde lo van a trasladar a uno. Entonces, pues, va a ser algo, un cambio drástico. Pero igual el traslado es como a dos metros nomás, o sea, allí nomás. Sí, de todas formas, de todas formas, pues, vamos a ver las condiciones en que nos van a trasladar. Hay que esperar a ver y mirar a ver en qué condiciones va a ser el traslado, porque, pues, para un traslado, una revocación, uno requiere que sea algo que sea mejor para uno. Dicen que van a tener mejores estados de salubridad, van a tener neveras. No, en cuanto a eso, sí, en cuanto a eso, sí nos dijeron de que van a haber neveras, van a ver, va a estar todo enchapado. Sí, en realidad, sí, lo del mejoramiento es bueno. Hasta el momento, el resto de los siete vendedores se encuentran a la expectativa de que el proyecto se realice según los planes que tienen FITULUA, que esperan lleguen a un acuerdo favorable en el proceso de financiación del espacio. La Gobernación del Valle del Cauca busca conectar en línea a todos los hospitales para que las historias clínicas de los pacientes estén disponibles sin tanto trámite. La Gobernadora Dilian Francisca Toro presentó ante la Red Pública de Salud del Valle del Cauca el proyecto de la historia clínica electrónica, una iniciativa que pondrá en línea a los 53 hospitales con las historias clínicas de los Vallecaucanos. Lo más importante es que aquí lo que queremos es mejorar la calidad de la atención de los pacientes y la idea es integrarnos desde una historia clínica electrónica unificada donde todos estemos articulados, todas las instituciones públicas y de esa manera las historias clínicas se puedan tener en todas las instituciones. La meta es que la integración sea total a final de año. El inicio del desarrollo de un proyecto de regalías que vale 6.900 millones con la cual unificaremos la historia clínica electrónica en el departamento del Valle del Cauca. Lo que busca es dejar una herramienta para todo el sistema de salud que agilice los procesos y beneficiar a todos los usuarios de la Red de Salud Pública del departamento del Valle del Cauca. La historia clínica electrónica eliminará barreras para la atención de los pacientes. Que si yo estoy en Cartago y estoy en Cali, me enfermo en Cali, pues yo voy a un hospital aquí en Cali y allí está mi historia clínica. No tienen que estar trayendo o estar llamando o estar haciendo más exámenes médicos, sino que ya se tiene la historia clínica y es mucho más fácil para el paciente, no tiene que desplazarse. Ya no tenemos que estar como lidiando como el día al día con las otras instituciones de salud. Gracias al liderazgo de la doctora Dilian Francisca y la doctora María Cristina Lesmes porque no todos los departamentos han visto ese potencial y que empecemos a hacerlo ya en el Valle es formidable. De eso se trata, de la interoperabilidad que debe haber en la información de una historia clínica que nos va a disminuir mucho los tiempos en cuanto al acceso a la información de los pacientes que son en últimas los más beneficiados. La historia clínica electrónica unificada hace parte de los objetivos del plan de desarrollo de la médica Dilian Francisca Toro para garantizar la atención oportuna en salud para los vallecaucanos. Una paciente de cáncer es ejemplo de superación. Aprendió un arte y ayuda a quienes tienen este diagnóstico a afrontar la enfermedad. Historia de vida por cortesía de nuestra agencia de noticias RPTV. Adriana dice que Dios la puso donde debía estar. Por eso, después de empezar a estudiar publicidad y contabilidad, terminó graduándose, pero de peluquera, con énfasis en oncología. El cáncer no necesariamente tiene que ser muerte. Se muere el que se quiere morir y cuando le toca morirse. Yo veo muchas personas que ahí superan, que duran muchísimo más tiempo del que se pronostica o se diagnostica. Aunque respeto mucho a los médicos y a sus diagnósticos, considero que las ganas de vivir de muchísimas personas superan cualquier dictamen. Son más de mil personas a las que esta peluquera del cáncer ha atendido, escuchado y acompañado. Les arregla las uñas, les corta el pelo y también les sostiene la mano al momento de morir cuando se lo piden. Además, es su voz. Ellos pueden que no les cierren las puertas, que una enfermedad la tiene, con quien la vuelve y lo retiró. Pero no es justo que por un diagnóstico de estos los consideren prácticamente como discapacitados. Es decirle a la gente, trátelos por igual. Deje la lástima para usted mismo. Empieza a coserlo como lo estoy haciendo hoy. En su casa, al sur de Bogotá, instaló un pequeño taller donde fabrica pelucas. Cada una le toma unos dos días de trabajo entre seleccionar el pelo, coserlo, peinarlo y lavarlo. Aprendí a hacer las pelucas. Al principio no las hacía perfectas. Sin embargo, la recibían porque es ver esa alegría en una mujer cuando recibe algo que ella ya no tiene. La idea de acompañar en su camino a la recuperación a mujeres y niños inspiró a empresarios nacionales de la confección que se unieron a esta causa. Dejar huella significa que cuando hablen del Gran San no solamente digan, ah, ya venden ropa bonita y económica y de buena calidad, sino que digan, sí, y socialmente son responsables. Socialmente no solamente dan una donación de dinero, sino que lo que ellos están haciendo está dejando una historia en alguien. Si tiene el pelo tinturado, lo puede donar sin problema. Lo único importante es que cuente con algunos centímetros de más y la intención de ayudar a quien tiene toda una vida por delante. A continuación, los indicadores económicos. A continuación, los indicadores económicos. Nueva pausa para comerciales. Al regreso, más información en CNS Noticias. Bicola, piensa en grande. Disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores. Agua Cielo, eleva tu vida. Cifrut, atrévete. Es por él, la vida es un deporte. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial Bodega E10, correo, servicioelclinte arroba barriosisia.com o al teléfono 225-2581. Tulueños, tulueñas. Yo soy William Peña Zahogal. Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, Jueves Santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos el próximo 18 de abril, Jueves Santo. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía. Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, 200 metros de la variante, vía Campo Alegre, El Paisita Campestre. En Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Gracias por seguir en CNS Noticias. El puente de Papayal que comunica a los sectores de Tres Esquinas y Los Caimos está a punto de colapsar. El precandidato a la alcaldía, Marco Arbeláez, lo visitó e hizo su propia evaluación del viaducto. Desde hace varios años, la comunidad aledaña al puente de Papayal ha expresado su temor e inconformidad por la constante amenaza que representa el evidente deterioro del mismo y el tráfico pesado que sobre él pasa como único medio. Esta es la tercera nota donde hemos hecho la denuncia. No hay interés de ninguna administración de las tres anteriores, incluyendo la actual, que se interese por la situación, el estado del puente. Los estribos, la protección que tenía el estribo, los espolones, desaparecieron hace años. O sea que el puente está en riesgo y acabamos de observar una operación riesgosa para un trapiche que pasó, fueron prácticamente, les prohibieron el tránsito por todas las vías y el trapiche cumple las normas y está pasando vagón por vagón. Eso es una pérdida de tiempo y de oportunidad porque mire la operación que hacen. Sin embargo, esto no le interesa a nadie, ni las dos administraciones anteriores, ni la actual. El puente es demasiado importante y ojalá el puente no se nos caiga y cobre víctimas. Yo no quiero que el puente mañana aparezca en una comisión pintándolo o retocándolo porque el puente necesita, es un estudio estructural y ese puente es muy antiguo porque es el antiguo puente que llamaba Puente Negro de Tuluá. Este puente y su estructura tiene por ahí 100, si no son 120 años, creo que es un poquito más. En respuesta a este clamor, Marco Arbelá desinspeccionó el puente, vivió en carne propia el riesgo que representa para quienes por allí transitan. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que va a pasar un tractor que tiene unos vagones pequeños, pero se gasta más de una hora en traspasar y transportar la carga. Son dos trapiches, la Victoria y el Trébol. Sí, efectivamente, tocó aquí hacernos a un lado porque si no nos pisan o nos tiran al río. Es realmente lamentable este tipo de situaciones y son por estas razones en las que siempre insistimos, como Movimiento Ciudadanos Unidos Trabajando por Tuluá, de que un gobernante tiene que estar conectado con la comunidad, visitando los diferentes sectores del municipio para poder conocer sus problemáticas. Aquí acabamos de enfrentarnos un momento en el que va a pasar el tractor transportando su vagón de carga y se cruza el carro, el transporte pasa una bicicleta. Realmente es algo de mucho riesgo y que generalmente cuando no se tiene la oportunidad de vivir este tipo de situaciones, pues no se reconocen y no se valoran los esfuerzos que tiene que hacer una verdadera administración municipal. Porque hoy este puente, si no se toman medidas inmediatas, porque no se trata solamente de venir a darle un brochazo, es de tomar acciones para que este tipo de cosas se solucionen en nuestra ciudad. Como precandidato de la Alcaldía, Marco Arbeláez tomó nota de la situación. Mi compromiso y el que he venido asumiendo con cada rincón de esta ciudad, cada vez que voy a las diferentes cuadras, a los barrios, a los corregimientos y a las veredas de este municipio, yo siempre les digo, el compromiso mío, así como hace cuatro años, cuando iniciamos ese proyecto político que logramos sacar casi 9 mil votos, donde fueron miles de ciudadanos que creyeron en esta propuesta y que hoy siguen creyendo y que cada día somos más, porque es que más y más gente nos va apoyando con su firma y va manifestando ese apoyo, es de asumir un compromiso directo con la comunidad. El compromiso de un gobernante tiene que ser directo con sus ciudadanos, con sus poblaciones, tenemos que acabar con ese cuento de que es que los alcaldes se encierran en un despacho y dejan de recorrer la ciudad y de conocer las diferentes problemáticas, porque así no vamos a transformar esto. Hoy planteamos un estilo distinto de hacer política, de que el alcalde vuelva a las comunidades y eso es el compromiso que hemos venido haciendo y acciones como estas son compromisos que tiene que asumir un verdadero alcalde y por esa razón estamos aquí trabajando de la mano de la comunidad. Marco espera regresar a Papayala y reunirse con la comunidad para conocer más detalles de la problemática y plantear alternativas. La Escuela de Policía Simón Bolívar consiguió la aprobación de la Gobernación del Valle del Cauca para la financiación del primer proyecto a nivel nacional e internacional de laboratorio de simulación que presenta un innovador algoritmo policial. Este proyecto de investigación e innovación tecnológica tendrá una duración de 18 meses en los cuales se proponen constituir un laboratorio de simulación capaz de convertirse en ejemplo de aplicación tanto a nivel nacional como internacional. Es un laboratorio de simulación el que se ha propuesto para desarrollar como proyecto de investigación y de innovación tecnológica. El Codecti ayer aprobó en conjunto con la Subdirección de Conciencias y la Gobernación del Valle los dos mil millones de pesos para desarrollar un algoritmo policial. Es un tema de enorme envergadura, no existe en el mundo en estos momentos un algoritmo policial que sirva para educar y para anticiparse a la actividad delincuencial. Lo vamos a desarrollar aquí en la Escuela de Policía Simón Bolívar, es una gran noticia tanto para la institución policial, para la Escuela de Policía como para la Ciudad de Tuluá y es una inversión sumamente importante, aprobado en pleno por el Codecti lo que nos da una fortaleza muy interesante para seguir trabajando en innovación, desarrollo, ciencia y tecnología. La Escuela de Policía Simón Bolívar espera que este sea el primero de muchos proyectos que se conviertan en un ejemplo de innovación e investigación de tecnología que sirva para garantizar la seguridad de toda la comunidad tolueña. Por supuesto, este es un proceso que requiere 18 meses de elaboración, no es un proyecto que sale, digamos, muy rápidamente, sino que tiene un proceso de elaboración y de desarrollo. Seguramente en los 18 meses, al finalizar el tiempo que nos ha dado el Codecti para hacer esta implementación, vamos a tener un simulador inteligente con un robot capaz de generar el algoritmo policial, un tatami que es un lugar en el cual se hace el entrenamiento del sistema táctico básico y una casa táctica, como bien lo mencionabas al principio, los tres elementos hacen parte de ese laboratorio de simulación que se va a construir en la Escuela de Policía Simón Bolívar. A buen ritmo avanzan las obras de construcción en la nueva terminal de transporte de Tuluá, planificada para su total funcionamiento en el mes de septiembre. Según el gerente de Infituluá, Germán Vicente García, se encuentra en un 70%. Realmente este año se ha tenido unos avances importantes en la ejecución de la nueva central de transportes. Debemos tener en cuenta que, por ejemplo, las terminales de transporte, muy pocas terminales se entregan en poco tiempo. Nosotros ya llevamos unos 14 meses de ejecución y realmente vamos en un 70%, lo que es muy bueno. Ya con el grupo de ingenieros estamos trabajando en dos rutas críticas específicas para poder optimizar las labores y con los frentes de trabajo y poder en el mes de agosto estar entregando locales y espacios comunes, aunque de pronto nos queden faltando algunos temas externos, tenemos adecuaciones ya mínimas para que pueda empezar a hacerse la adecuación por parte de los copropietarios y de los propios usuarios de la terminal y dar en funcionamiento ya antes de, diría yo, septiembre. El gerente de Infituluá se hincapía en que los posibles retrasos se deben a condiciones climáticas que no han permitido avanzar en la obra. No obstante, se han realizado adelantos importantes en la infraestructura. Justamente ayer en una reunión con el grupo técnico hablamos de que vamos a aprovechar los días de Semana Santa, vamos a trabajar muy fuerte, sobre todo en algunas áreas de pavimentos que tenemos pendientes y pues seguir fortaleciendo lo que te mencionaba, las rutas críticas, que son las que de pronto nos están llevando un poco más de tiempo, pero realmente vamos a meter más frentes de trabajo, vamos a trabajar fines de semana para poder cumplir con los tiempos y así que la ciudadanía y todo el centro del Valle pueda disfrutar del terminal de transportes para finalizando la niña. Las rutas críticas que han atrasado el proceso de la obra se tratan fundamentalmente en la adecuación eléctrica y las divisiones ligeras de la infraestructura. Con el doctor Néstor Fajardo, el gerente de la terminal, también hemos estado en contacto permanente. Él viene haciendo las gestiones ante Bogotá, ante el ministerio, ante todas las instituciones para poder que apenas nosotros hagamos entrega de la infraestructura, inmediatamente se efectúe el traslado y no haya ningún tipo de inconveniente para que antes de finalizar el año esté funcionando el terminal de transportes. Y Fitulua busca aplicar planes de contingencia en esta temporada invernal para ajustar el cronograma y hacer entrega este año de la nueva terminal de transportes. El Centro del Valle del Cauca apoya los proyectos empresariales donde se generan inclusión a personas con discapacidad. Veamos uno de estos casos. La capacidad de generar emprendimiento en donde se entienda que todos somos iguales y que no existe la diferencia, es la premisa de Conecta, restaurante Vallecaucano en el que sus meseros son jóvenes con síndrome Down, discapacidad cognitiva leve o autismo. Es un espacio de inclusión, de solidaridad, de felicidad. Queremos invitar a todos los vallecaucanos que conozcan y que de verdad sientan que tener personas en condición de discapacidad en cualquier negocio, en cualquier empresa, en un restaurante, en lo que uno pueda hacerlo, es bienvenido. Seis de los ocho empleados que trabajan en Conecta tienen discapacidad cognitiva que no afecta sus labores en atención y servicio a los comensales. Pues me he sentido pues muy bien, la gente me ha sentido pues muy bien, me dice pues que los tengo muy bien, que me tengo pues que muy atento con ellos. Estoy muy contento y pues esto me ha ayudado mucho para tener una vida laboral. La gestora social, Jimena Toro, se comprometió a interactuar con el SENA para que los jóvenes reciban capacitación en servicio. Nutrimos el alma porque es ver el sueño de estos muchachos de cómo trabajan, cómo se esfuerzan estando acá y eso yo creo que le nutre más el alma que cualquier comida a las personas que vienen acá. Vamos a una pausa comercial, regreso, espere los deportes en CNC Noticias. ¡Gracias! Realizadora Mejía e Hijos. En lo bonito y barato, Surtitex tiene su ropa. En Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento, número 2463. Y en Buga, en la calle Octava, número 1252. Surtitex Tienes Ropa. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez. Implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Bienvenidos a los deportes en CNC Noticias. El cordobés Deiber Parra, jugador de Cortuloa, regresa a las canchas después de haberse recuperado de su lesión como titular para el partido que se disputa en este momento contra Orso Marzo en el estadio 12 de octubre. El mediocampista Deiber Parra recibió de excelente manera la noticia de Mayer Candelo y sus colaboradores de ser titular para el partido de Copa. Pero esta vez no jugarán la mitad de la cancha, sino de defensa central, posición en la que ha jugado y que conoce bien. La verdad, uno siempre que va a actuar recibe las noticias de la mejor forma y me siento motivado porque estoy en deuda. Espero hacerlo de la mejor forma y aún más aportando. Asegura que el estratega del elenco tulueño tendrá varias novedades en el once inicial del equipo corazón y que saldrán a dejarlo todo en el campo de juego. Nosotros tenemos que salir sí o así a ganar. Mayer planteó un juego inteligente, de repente con unos jugadores que vienen actuando en el torneo, pero sí en la copa y mañana tenemos la responsabilidad de empezar a sumar, más porque tenemos una opción y cuando existe la opción hay que ir a muerte. El mediocampista de Cortuloa lleva una trayectoria importante, un jugador que le da fuerza, orden y experiencia en la línea defensiva del club Centro Vallecaucano. Los once guerreros que saltarán a la cancha para disputar el partido antes o marzo serán los siguientes. Juan Camilo Arturo, Mateo Puerta, Deiber Parra, Dubán Biafara, Jonier Valencia, Edwin Lazo, Carlos Castillo, Juan Diego Lobo, Manuel Izaza, Rivaldo Correa y para finalizar Jason Moreno. La eliminatoria de voleibol masculino dejó buenas sensaciones, experiencias y buenos resultados para el entrenador y también para los jugadores de la selección Tuluá. Kenneth Zanabria dice cómo fue la actuación en la competencia y los equipos que enfrentó para clasificarse a los departamentales. Muy buenas las eliminatorias, equipos de muy buen nivel, gracias a Dios podemos pasar a Buenaventura. ¿Qué balance le deja, qué experiencia le dejó? Aunque podemos seguir entrenando muy fuerte, el último equipo con el que jugamos que fue Anselmanuevo, fue un rival muy duro en el último partido para clasificar. Para lograr conseguir el cupo a los juegos tuvieron que trabajar constantemente y dejarlo todo en cada entrenamiento. Trabajamos diariamente todos los días, de 3 a 6 de la noche. La meta principal ahora para la selección Tuluá son los departamentales del presente año y para llegar con una buena carta de presentación al campeonato, cada fin de semana jugarán amistosos y fogueos contra equipos exigentes. Por su parte, el voleibolista Manuel Chasqui habló en CNS Noticias sobre el balance que le dejó a la selección Tuluá en los partidos que disputaron para avanzar a los juegos de Buenaventura. El grupo tulueño obtuvo resultados positivos en el certamen que entrega cupos para participar en Buenaventura. Bueno, pues el eliminatorio nos dio un balance de que somos un equipo muy bien preparado, gracias a los entrenamientos con el profesor Aldana y los fogueos que hemos tenido gracias a Salín Bertulá. Y frente a los demás equipos fueron equipos competitivos, pero como te digo, gracias a todos los torneos y fogueos, logramos asumir los partidos con muy buena superioridad entre los demás equipos. El voleibolista analiza que además de la clasificación al evento más importante del año en el ámbito deportivo, se cosecharon buenos frutos por el trabajo en equipo. Yo creo que resuelve mucho nuestro compañerismo y solución para problemas difíciles en los momentos de juego. Por ejemplo, en un momento de partido que el equipo entra en crisis, lo solucionamos fácilmente y eso nos hace un mejor equipo en el momento de asumir sets con gran dificultad entre equipos muy bien de la parte anímica. Los entrenamientos fueron diarios a un nivel máximo de exigencia para cada jugador, trabajos que funcionaron para sobreponerse a los momentos adversos en los que el equipo iba debajo en el marcador. Hasta aquí la información deportiva en CNS Noticias. Nos vamos a una nueva pausa comercial. Al regreso, más información. Ahora, practicar el fútbol ya no es problema, porque ya está Morumbí, canchas sintéticas profesionales. Visítanos en el corregimiento del Nariño, vía principal número 2196, diagonal Alparador, Nariño. Canchas sintéticas Morumbí. Reservas al 317-569-1896 y 316-248-71. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766. 320-688-4650. Seguridad Segal. Líderes integrando servicios. Informe 925-09-73. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Supergiro, super supergiro. Buenas tardes, ¿puedes realizar un giro? Buenas tardes. ¿Es un papá que se duela? Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto le envías? 150. Por rapidez. Mi seguridad. Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Con supergiro. El giro que quiera a nivel nacional. Aló, aló Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará Supergiros. Gracias por seguir con nosotros. La Escuela de Policía realizó la ceremonia de ascenso a 139 mandos entre suboficiales y mandos del nivel ejecutivo. La Escuela de Policía Simón Bolívar, esta casa de estudios del suroccidente del país, ha permitido el ascenso otorgado por el Gobierno Nacional de un selecto grupo de suboficiales y miembros del nivel ejecutivo que alcanzan un peldaño más en su vida institucional. Es un momento sumamente importante porque son personas que se han preparado, que se han formado, que han estudiado y que han servido al país fiel y lealmente. Y por ello la institución le reconoce con un nuevo grado. En estos ascensos cabe destacar el ascenso de una comisario, el máximo grado que tiene el nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Esto significa que ella ha hecho un recorrido de más de 25 años en la institución, teniendo éxito, siendo una persona proactiva y entregándolo todo al servicio de la comunidad. El reconocimiento que realizó la Escuela de Policía Simón Bolívar, fruto del logro, el sacrificio y el trabajo, llena de orgullo a la comisario Mar Yuri Ballesteros. Se ve la compensación a muchos años de lucha de esfuerzo, a mucho sacrificio, a muchas horas de trabajo y sobre todo a darle gracias a mi Dios que me permitió llegar a este grado que no es fácil. Porque, pues, tú saben que tras llegar de todo este tiempo siempre se lucha con muchas cosas y con muchos inconvenientes y obstáculos, pero pues Dios me ha dado la fuerza para poder llegar y inmensamente agradecida con Dios y con mi familia por este logro. De esta manera, los 139 suboficiales y mandos del nivel ejecutivo que han sido ascendidos se convertirán en ejemplo para quienes apenas empiezan su carrera en la Policía Nacional como a la misma comunidad, a quienes les sirven en el afán de preservar la seguridad y la paz en el territorio. Con el fin de mejorar la conectividad del Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro busca alianzas con la empresa de Microsoft. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, adelanta conversaciones con directivos de la empresa Microsoft en Colombia con el fin de mejorar la conectividad de los vallecaucanos. Estamos muy alineados con los propósitos que ellos tienen en nuestro país y en el mundo y eso para nosotros es fundamental porque la idea es que nos podamos unir en proyectos como el centro, por ejemplo, de innovación, de transformación digital para el valle con ellos, que podamos unirnos en la capacitación y en la conectividad de los estudiantes de nuestro departamento y formación de mujeres en industrias que tengan que ver con la tecnología y con la información. Después de que mencionaran estos intereses en común, resaltaron la importancia de incluir a las mujeres vallecaucanas en esta industria. Nuestra intención como Microsoft realmente de lograr la inclusión de la mujer en el aspecto laboral, de la tecnología como emprendedoras también y nuestro apoyo a través de diferentes programas a la mujer colombiana en su integración al mundo de la tecnología. Desde su plan de desarrollo, la gobernadora del valle ha priorizado la conectividad del departamento. La iniciativa Valle Juguemos Ya busca la protección de los niños y niñas a propósito del mes de abril dedicado a ellos. Veamos en qué consiste. Con la iniciativa Valle Juguemos Ya, la gobernación del valle motiva al cuidado y la protección de los niños y niñas del departamento, además de promover la importancia del juego en familia. Llega el mes más lindo del año que es abril, es el mes de los niños y las niñas. Los invitamos a todos los vallecaucanos a que compartan el juego con sus hijos. Esta es una campaña de Valle Juguemos Ya, vamos a tener muchísimas actividades. El bibliobús va a ir a diferentes municipios, a sus áreas urbanas y rurales. Vamos a tener títeres, vamos a tener bodies, vamos a tener cine para todos. La gestora social Jimena Toro extiende la invitación para que todos los hogares vallecaucanos se vinculen. Este 10 de abril, qué rico que todos compartamos una foto en el numeral Valle Juguemos Ya. Y además, si pueden traerla aquí al gran mural que vamos a tener en las paredes de la gobernación del valle, para que la compartamos con todos los vallecaucanos. Vamos a tener también actividades en el Hospital Universitario del Valle, en el Isaías Duarte Cancino, en el Hospital Mario Correa. Con esta campaña, el gobierno departamental busca promover espacios en los que la familia se reúna en torno al juego, también motivando los valores como el respeto y el amor. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como cnctuluá o a través de nuestra página web www.cnctuluá.tv Gracias por ver el video.